¿Ya estás grabando? Sí. Graba ya. Yo adoro a López de Guilherme. A mí es el hombre más sagrado, más importante de toda la historia nuestra. López de Guilherme era un tipo con una gran cultura, era derecho en aquella época, tenía una educación fuerte. La carta suya a Felipe II es emocionante. Es la carta más hermosa que se ha escrito, y más doble, y más valiente, y más en defensa de nuestro país. El vasco que hoy no tenga López de Guilherme en su interior, que no sea de algún modo, de cierta forma, un López de Guilherme, eso no es vasco ni nada, es pobre mierda. Es el primer luchador de la independencia de América y del mundo, de todos los emperadores, todos los trastreados de esta gente. Y López de Guilherme no ha muerto, como se habla de Jesucristo, que no murió, que se robó de la cruz y demás, y luego estuvo en Oriente y demás, algo parecido. López de Guilherme no ha muerto, como se habla de la cruz y demás, algo parecido. López de Guilherme no ha muerto, que no ha muerto, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ve Dios cómo nos escapamos de ese lago tan temeroso. Si a ese río fueran 100.000 hombres ninguno escaparía porque la relación es falsa. Y no hay en el río otra cosa que desesperar especialmente para los chapetones de España. He sido sin compañero. Vengan r Team. SHE SABLE horas. modos. Oh, el aviso está。 tomar de plazos y tres horas, ¿ safer? ¡Venga! 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 No, no. oligarquia un democrático ayeruditzen zaik. La urtean behin alderdi bati bosca eman eta kito. Nongiratzen dituk herri batzaren gobernua eta administrazioa zuzena. Nire estrategia zue sistema hau baino demokratikoagoa aduk. ¿Horizuk esaten ditazu? Amerika aldean zarazki pila aterangizituen konquistatzaia Espainiar batek. Hori Espainiago monarkiaren errelatu aduk. Ik, inor baina hobeto jakin beharko duke historia irabazleek igazten dutela. Ezin iztu irakurtzen duen guztia. GERAPARDO Sortire dialope, zabalduko zue batia komunikabidei. Bai, einoa. Hurtzi ezei ezue, eskriubo egi pasatzen. ¡Gracias! 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 Me declaro rebelde hasta la muerte a tu servicio porque ya conocemos cuan cruel eres y quebrantador de fe y palabra. Rey español, eres malo, lujurioso, ambicioso, tirano. Y en esta guerra, rogamos nos dé Dios gracia que podamos alcanzar con nuestras armas el precio que se nos debe, pues nos han negado lo que de derecho se nos debía. Rey y Señor, te ha de venir a fote del cielo, y eso dígolo por avisarte de la verdad, aunque yo y mis compañeros no queremos ni esperamos de ti misericordia. Por cierto, lo tengo que van pocos reyes al infierno, porque sois pocos, que si muchos fuése des, ninguno podría ir al cielo, porque creo allá seríades peores que Lucifer, según tenéis sed de hambre y ambición de hartaros de sangre humana. Mas no me maravillo ni hago caso de vosotros, pues os llamáis siempre menores de edad, y todo hombre inocente es loco, y vuestro gobierno es aire. Y cierto, a Dios hago solemnemente voto, yo y mis arcabuceros marañones, de no te dejar ministro tuyo a vida, porque yo sé hasta dónde alcanza tu clemencia. Hijo de fieles vasallos en tierra vascongada, rebelde hasta la muerte por tu ingratitud, Lope de Aguirre, el peregrino. Lope de Aguirre, el peregrino. Lope de Aguirre, el peregrino. Lope de Aguirre, el peregrino de Arónimo Trudioジャifri. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!